vamos a ver ahora lo que es los bloques internos del cargador vamos a estudiar cada uno y ver como es que la señal se comienza a transformar desde la corriente alterna hasta una corriente directa tenemos aquí nuestra fuente de corriente alterna y esta va a ingresar a alimentar lo que es el cargador finalmente saldrá una señal de corriente directa en lo que respecta a la parte interna tenemos que el primer bloque se llama transformación la transformación lo que nos está indicando es que entrará un voltaje ya sea de 210 voltios de corriente alterna o puede ser 110 voltios u otro según el país en donde se encuentran aquí en Perú la tensión de salida eficaz de nuestro toma corriente es de 220 voltios de corriente alterna lo que hace el transformador es disminuir esta tensión como se muestra aquí de 220 voltios a 12 voltios cambia la amplitud de la señal de corriente alterna vamos a ver un momento más a detalle lo que se está mencionando luego tenemos la parte de rectificación de la señal y vamos a ver un caso especial que es la rectificación de onda completa que se encuentran en la mayoría de los cargadores utilizando un puente rectificador formado por cuatro diodos veremos ya también el funcionamiento del circuito y la siguiente etapa y última es la filtración y regulación de la señal al ingresar la señal de corriente alterna y pasar por las tres etapas estas tres etapas lo que hacen es tratar la señal de manera que puedas obtener finalmente una señal de corriente directa comencemos con el primer bloque que es la transformación tenemos aquí la señal de corriente alterna habrá notado usted que aún no estamos involucrando lo que son los circuitos y componentes esto lo haremos en la siguiente clase por ahora nos estamos centrando únicamente en lo que respecta al tratamiento de estas señales vamos a ver cómo se convierte una señal en otra y luego en la siguiente clase podrá usted ver cuáles son los componentes y el circuito que convierte este tipo de señal de una a otra bien tenemos aquí nuevamente la señal de corriente alterna esta tiene una amplitud de 220 voltios que es la que encontramos en el toma corriente aquí en Perú como ya conocemos si dice 220 voltios se considera tanto el pico positivo como el pico negativo esta va a ingresar al bloque de transformación y lo que hace es pasar de 220 voltios a un voltaje de 12 voltios de corriente alterna tenemos el positivo como su negativo es decir su pico positivo como su pico negativo de la señal lo que hace en este bloque es básicamente esto simplemente reduce la amplitud el transformador hace posible eso ya veremos cómo es el transformador y cómo trabaja bien ahora lo que vamos a ver es en lo que respecta a la rectificación de onda completa en este bloque lo que se hace es que una vez que la señal ha sido disminuida de amplitud es pasada por un bloque de rectificación de onda completa en la cual lo que hace es prácticamente corregir o rectificar la señal negativa es decir tenemos aquí el medio ciclo que es una señal positiva esta no la corrige por lo tanto sigue siendo normal, positiva sin embargo puede usted observar que tenemos una región negativa la cual debería de estar por aquí sin embargo esta es corregida a positiva por lo tanto este tipo de tratamiento se denomina rectificación de onda completa hay algunos que son rectificaciones de media onda simplemente no aparecería este pico sino la media onda sola positiva y aparecerán solamente puras medias ondas en este caso se está rectificando la onda completa y como dijimos se trata de este pedazo, esta región que se encuentra sería la región rectificada ahora lo que sigue es ver lo que respecta a la parte de filtración y regulación tenemos nuevamente aquí la señal rectificada que ha venido de bloque justamente de rectificación y el siguiente paso será obtener ya directamente en la salida una señal positiva por lo tanto para que pase de esta señal rectificada a una señal de corriente directa a un voltaje constante lo que sucede internamente es una parte que se llama filtración de la señal y otra regulación veamos la filtración la filtración será la primera que reciba la señal rectificada que se encuentra aquí que tiene ya lo que son voltajes positivos sin embargo estos siguen aumentando hasta un pico máximo y siguen disminuyendo por ejemplo puede aumentar de 0 a 12 voltios luego bajar nuevamente a 0 voltios aumentar nuevamente a 12 voltios y bajar nuevamente a 0 voltios esta onda continúa seguidamente lo que se desea en este caso es pasar esta señal rectificada a una señal lo que se denomina señal con rizado o también filtración señal filtrada gracias a unos componentes que almacenan energía cuando la señal se filtra se obtiene una señal que se muestra en esta parte se puede ver aquí en una forma más gris la señal que es la señal que ingresó y se puede ver aquí una sombra o con una un tono más oscuro lo que es la salida de la señal ya que en este caso se utiliza un componente que almacena energía la señal al bajar de pasar de un voltaje alto al disminuir el elemento que almacena energía no es capaz de hacer este cambio brusco de un momento a otro momento es decir de forma de forma rápida sino que al no poder descargar el voltaje rápidamente lo hace de forma lenta esto ocasiona que tengamos una señal de salida de este tipo vamos a entender más esto en la siguiente clase cuando veamos los componentes que realizan esta función si no explicamos el componente y como trabaja es un poco complicado entender esta transformación de uno al otro por el momento solamente considere de que la señal rectificada se filtra y se obtiene una señal que comienza a subir y a caer sin embargo ya no se ve que ya no cae tanto el voltaje sino que comienza a caer un poco y se levanta comienza a caer un poco y se levanta el proceso de filtración logra este tipo de cambio de esta señal rectificada a una señal con rizado ahora veamos en lo que respecta a la regulación como podrá usted notar ya nos estamos incluso acercando a este tipo de señal de voltaje constante que es una línea horizontal a través del tiempo estamos aún en este pequeño rizado que nos el cual el trabajo sería eliminar estos picos estos y estas bajas de tensión que son pocas pero aún representan no nos no se pueden entregar un voltaje constante en la parte de regulación se encarga de eso toma esta señal con rizado que sigue teniendo algunas bajas de tensión pasa a través de un componente y este componente se encarga ya de prácticamente de regular la tensión recibe pequeñas subidas y bajadas de voltaje y las convierte en una señal constante en el tiempo bien esto es lo que respecta a la clase de hoy hemos visto las tres partes la primera parte que era lo que respecta al transformador reducir la amplitud luego vendría la rectificación y finalmente la filtración y regulación como estamos viendo y bien hasta aquí nos estamos quedando en esta clase ya veremos en la siguiente los componentes que hacen posible la conversión de este tipo de señales y hasta aquí nos estamos quedando y hasta aquí nos estamos quedando en esta clase en esta clase en esta clase